¡Ey! ¡I just wanna have some fun! Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, pues estamos por aquí He estado haciendo un poquito de cemento y de cosillas, frames Bueno, espera, déjame juntar esto todo que está Esto he hecho una mierda A ver, tenemos por aquí solo tengo 175 Reverb Flames Mejor haría que tenía más Bueno, tenemos madera roja, la podemos convertir Pero... Pero no, vamos a echar un vistazo De hecho, voy a cogerme por aquí Bueno, haría falta ir dejando por aquí también estas estas cosillas, ¿no? Eso creo que lo voy a meter aquí Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Eso lo voy a dejar de momento ahí junto con el atornillador También lo vamos a dejar ahí Me he hecho otra forja de... del acero, ¿vale? Que... Estaba mirando yo Teníamos una aquí de 513 nos salió Manda huevos Me estoy haciendo otra forja o forja forja Bueno, acabo de llegar de trabajar ahora mismo No os imagináis el frío que hace aquí Madre mía donde vivo yo Tengo ahora mismo las orejas coloradas coloradas Tengo las orejas coloradas Tengo un frío Ay, Dios mío Menos mal que ya estoy en casita Ay, con mi calor Sica Mmm... Mi calefacción ¡Ah! Esto es una maravilla la verdad Es una maravilla Bueno, vamos a comer Objetivo de hoy Vamos a intentar colocar esas dos torretas ¿Vale? Vamos a hacer preparar lo que sería la granja para ir metiendo ya nuestros animales y también vamos a salir Al final del vídeo intentaremos salir y a ver si localizamos a ver si podemos farmear algún tigre pantera llena y demás para intentar conseguir esos elementos para nuestra colección de animales ¿Vale? Vamos a intentar tenerlos todos o por lo menos intentar tener la gran mayoría de ellos Vamos a volver a colocar la famosa y dichosa forja Tendremos que volver a meterle hierro Tendremos que ir a buscar madera también ahora que me estoy dando cuenta Vamos a ver Hierro Tenemos que tener por aquí un poco Pero madera sí que ya no nos queda nada No nos queda nada Y clay tampoco tiene Me cago en la puta que parió Bueno Vamos a ver Vamos a dejar eso por ahí De clay deberíamos tener de estar haciendo arriba lo de los pinchos Ahí está Un poquito de clay Aquí sacamos Tendremos que traer más Ay Lógicamente Joder macho Me pingan la Ay El moquillo El moquillo Tengo moquillo Vamos a coger la espada Aunque joder Macho La espada la tenemos en las últimas La tenemos en las últimas Y claro no nos vienen No nos traen power cords Entonces si es que tengo por aquí de todo Tengo las cajas por ahí petadas Te voy a echar un vistazo Yo creo que tenía más rebar frames Es igual Estos me llegan para lo que quiero hacer Pero yo juraría que tengo más rebar frames por algún lado Cogeré la moto yo creo para ir coger un poquito de madera Vamos a coger la moto Y luego también haremos una cosita Haremos una cosita que me estabais pidiendo varios por los comentarios Vale y hasta ahora pues no lo teníamos hecho pero lo haremos lo haremos Ya os enseñaré lo que Bueno ya no es que me quede aquí mucho mucho árbol y mucha cosa a mi la verdad Bueno se está haciendo de noche o que si Pues no la verdad es que no queda no queda mucho árbol Vamos a tener que ir cogiendo estos arbolillos pequeños porque es que necesitamos madera más que nada Ya sé que no es mucha la que dan pero necesitamos madera Podríamos ir limpiando las casas Las casas las podríamos ir limpiando de los árboles Hay unas casas que tienen unos árboles quemados fuera Esos árboles dan bastante madera La verdad y podríamos ir quemándole Uy un poquito de marihuana que siempre viene muy bien Ahí tenemos ahí a un colgado Hola Tenemos nieve Está nevando aquí en mi en mi territorio Increíble No le damos bien A ver hombre ¿Qué pasa? ¿No le estoy dando bien? Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Seguimos aquí cogiendo un poquito más de madera y ahora os cuento gente Uff Ahí se le ha faltado poco Bueno Pues ya tenemos la espadita en la mierda como se suele decir Vale Tenemos la espadita ya hecha unos trapos Así que nada Ahora ya tendremos que esperar a que o bien que nos salga otra espadita en la en la horda o bien que nos salga un power core que también estaría bastante bien Por cierto me han contestado los desarrolladores vale y de hecho han hecho la pregunta en el foro oficial Mortelentus que es uno de los modders ha hecho la pregunta en el foro oficial que además fue con uno de los que estuvo hablando sobre el tema del loot en la zona radioactiva y ha preguntado en el foro oficial que le parecía a la gente que ellos modificasen lo que viene siendo el loot de la zona radioactiva para que para que hubiese más cositas allí y no trajesen tantas cosas los boss vale y bueno en principio la acogida por la comunidad ha sido buena así que no me extrañaría que en breves hiciesen esa modificación así que bueno a lo mejor en breves podemos tener al fin algo de loot decente en la zona radioactiva es que era bastante bastante ridículo la verdad bueno ya tenemos que ir buscar piedra nos hace falta piedra de un momento me llega el cemento que tengo pero ya nos hace falta ir buscar piedra porque la que me queda es la que tengo metida ahí la que tengo metida en la en la forja así que nada vamos a eh hola vale vamos a activar la del acero aunque bueno ya sabéis que yo acero no estoy usando mucho bueno a dejar por aquí la semilla de cannabis que no sé no sé ni por dónde las estaba dejando creo que las estaba dejando arriba por cierto vamos a coger estas semillitas que tenemos por aquí y las vamos a llevar para arriba que más tenemos por aquí que podamos usar para construir en verdad tendríamos que ordenar todo esto porque vaya tela vaya tela como tenemos como tenemos todo esto hecho una mierda odio esto odio es que odio realmente tener todo desorganizado mira teníamos hasta hormigón por aquí piedra teníamos bloques ya hechos de hormigón es verdad estos son los que nos llevamos con nosotros para para hacer la primera vez que fuimos a la zona radioactiva para hacer nuestra casa que la dejamos allí los dejamos allí en la en la base tenemos cosas por todos lados y por cierto un recuerdo que tenemos en la si no recuerdo mal en el cajón en los cajones bueno en los cajones de la jaula creo que no creo que no tenemos nada que ya lo limpiamos todo pero creo que nos quedaban cosas en el cajón que hay aquí debajo en los que hay aquí debajo creo que dejamos todavía bastantes cositas ah pues no ah mira ya sabía ya me sonaba a mi que tenía yo más barras de refuerzo bueno pues nada vamos a hacer una cosita gente vamos a hacer una cosita que era lo que me estabais pidiendo muchos vale vamos a hacer una cosita y vamos a salir de aquí un segundo a la continuar partida opciones ah por cierto es verdad me preguntabais la dificultad coño me he ido pon la dificultad al máximo coño si es que hay más de demente porque si hay más de demente me lo decís que a lo mejor es un mod y yo no me entero es que yo ya no sé que más ponerle vamos a poner algo que me estabais pidiendo muchos que corran siempre los zombies pues ponemos que corran siempre los zombies ahora si que vamos a morir madre mía vosotros lo que queréis es que yo muera o sea no tiene más ya la lío bastante ya la lío bastante y vosotros queréis que muera más bueno pues si queréis que muera más yo lo pongo que es para morir más que más da hombre si total ya que más da ay dios mío esto lo tenía preparado para hacerlo cuando nos mandaran resetear la partida vale cuando nos mandasen resetear la partida por una actualización que va a ser no digo ya pero va a haberlo vale va a haber una actualización que no van a poder soportar esta última actualización ya la forja se jodió la estación de ciencia se jodió los pesticidas también el iodine y demás ahora lo tenemos que colocar en el suelo y romperlo para volver a obtenerlo el uranio también las semillas del girasol igual si tenéis la planta tenéis que colocar la planta y recogerla para poder sacar las pipas etcétera etcétera y un largo etcétera así que joder yo creo que ya la cagaron bastante o sea la cagaron no no es que la cagasen es que no tienen tampoco forma de de solucionarlo hay ciertas cosas que tenemos que entender que es que si actualizan el mod para meter nuevas cosas llega un momento que no es compatible con con la partida que tenemos actual entonces es normal que tengan que modificar esas cosas me queda un conejo y las las estas bueno ahí me siguen saliendo huevos y plumas vale no yo no meto nada yo ahí no meto nada pero siguen saliendo huevos y plumas no entiendo nada y aquí me queda todavía un conejo pues yo yo no entiendo absolutamente nada pero bueno tampoco voy yo quien me queje de esas cosas bueno aquí es donde vamos a hacer nuestro corralico vale aquí va a ser donde vamos a meter el a nuestros animales así que lo que pasa es que joder no lo que no me gusta es que tienen muy poquito muy poquito muy poquito espacio y eso no me gusta me gusta que los animales tengan espacio suficiente entonces a lo mejor lo que hago es meter aquí a los cerdos y llevarme las vacas llevarme las vacas para otro lado o a los cerdos aquí puede ser que meta a los cerdos aquí eh aquí hacer una gorrinera y meter las vacas aquí abajo lo que sí que tengo claro es que quiero hacerlo de es que no sé cómo se llaman eh no sé cómo se llaman real bueno estos sí pero había unos creo que son estos bueno vamos a hacer de estos vamos a hacer 40 que son los 400 de hormigón que tenemos vale y vamos a ir a buscar más hormigón que tenemos abajo para hacer más pilares y hacer más cositas vamos a intentar hacer algo chulo ahí vale vamos a intentar hacer algo algo bonito bonito a ver tenemos eh joder que lentísimas se hacen ¿no? les lleva les lleva les lleva su tiempo hacerse pero bueno vamos a ver vamos a ver que podemos hacer aquí eh yo quiero hacer algo algo bonito algo bonito algo que quede ahí todo chuli vale que quede todo guapo así que bueno a ver a ver que me invento y ahora y ahora os enseño bueno pues tenemos por fuera una amiga y nos acabamos de hacer una puerta metálica de garaje creo que esta es la que se abre a modo de cuchilla que es la la que quería vale creo creo que es esa creo que es esa pues es la que quería yo así que vamos a dejar por ahí vamos a dejar por ahí y vamos a dejar por aquí ya tenemos visita tenemos por ahí una amiga ay ay dios mío ¿dónde está? estaría bien identificar dónde está para que ella no me vea a mí y yo pueda meterle yo pueda meterle en toda la cabeza ya está está allí joder qué vista tienes hija de mi vida ah coño tío cago en la puta yo buscando la puerta la había dejado ahí no la cogí joder cómo estamos macho vale bueno pues esto queda bien pues nada vamos a hacer una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco cinco polculótela bueno bueno no era mi idea porque quería haber puesto eso aquí en medio pero eran tres bloques no me daba yo que sé así que lo vamos a dejar así vale y aquí tendremos para nuestras vaquitas para nuestras vaquitas ahí qué sitio más bonito vamos a buscar a las tenemos una vaca y un toro no si no recuerdo mal vale tened mucho cuidado con la espada vale si la gastáis no se os queda no cago en la puta que parió si la gastáis no se os queda el objeto roto vale como pasa con muchos sino que desaparece directamente vale tened mucho cuidado con eso no se os queda non se os queda Bueno, gente Pues nada Ya está esto listo Ahora falta que nos salga Joder, macho, con la mierda esta ¿Vale? Hola Argo de madera Venga ¿Hola? Es que no sé por qué narices A vosotros también os pasa eso A ver Ahora No sé por qué Se me queda ahí Bueno Voy a aprovechar ya Que tengo estos refuerzos Para colocárselos aquí ¿Vale? Ya que estamos Los colocamos aquí Que no nos cuesta nada ponerlos Y oye, mira Un refuerzo es un refuerzo ¿Vale? Oye, esto Maravilloso Maravilloso No sé qué tal se ve desde aquí fuera Yo creo que queda Que queda bonito y todo ¿Eh? Mira, mira, mira Mira qué bonito Mira qué bonito Esto le tenemos que poner unas lucecillas Por ahí ¿Eh? A tipo nightclub ¿Eh? Joder, maravilloso Maravilloso Yo creo que Que queda chulo Que queda guapo Eh, tenemos rebarse encima Sí, pues voy a tapar esto ya Vale Aquí No sé muy bien Lo que voy a hacer Yo quería hacer cristales Pero es que los cristales De Del juego Se ven bastante chungos Entonces no sé muy bien Pero quería hacer algo Con lo cual entrase Claridad abajo Hubiese luz natural Sin tener necesidad De andar con focos Abajo Ni nada ¿Qué? ¿Qué es una basura? Sí Uy, juraría que las limpiara todas Bueno Lo único que no me acabo de De gustar Es esto de aquí Pero Eh, bueno Ahora ya está hecho Y tampoco no me voy a poner Tenemos que hacer Eh, dos comederos No sé cómo eran los Throu 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 Dog Throu 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 Vale, dos comederos Madera y hierro forjado Vamos a hacer Dos Ahí está Y ahora tenemos que hacer También los Eye Bales Vale Fardos de no sé Para cuántos me dan 45 Pues los haré todos Luego cogeré el cortacésped Y me iré por ahí a Asegar un poco Vale Eh Esto Ya no lo necesito Lo Estaba probando para Para hacer ahí Tenemos estos bloques aquí Vale Ya tenemos la puertecita En serio, tío Me tiene frito Eh Vale Así que vamos a colocar La puerta por aquí La vamos a poner Eh Vamos a ver Porque es que quiero ya Ir terminando también Esta zona ¿Qué coño? Quiero ir terminando La zona de aquí arriba Vale Quiero traer ya Empezar a traer el loot Para aquí arriba Porque realmente Es un poco coñazo Tener que bajar abajo Cada vez que Quiero abajo Quiero dejar las forjas Nada más Entonces me gustaría Ir terminando esto ya De hecho Mira Esto Lo vamos a ir mejorando ya Ahí está Y ahí está Ok Vale Y La puerta La ponemos Contra el exterior En medio En medio Venga va En medio Queda más Queda mejor Ok Vale Pues aquí Nada Ya tenemos por aquí Los animales Que por cierto Tengo que quitarles Pues le lleva tiempo Hacerse el throw este Tengo que ponerles También Se lo voy a poner aquí El comedero ya Directamente Eh Si Ahí se lo pongo Tenemos que Coger Cubos de agua Coger cubos de agua Y los cubos ¿Dónde los tengo? Aquí tengo cubos No Ahí tengo todos los animales Que luego los llevaré ¿Ves? Ahora otro coñazo Volver otra vez abajo Ah por cierto ¿Cuánto? El fertilizante ya se terminaría de hacer O 16 Vale Maravilloso Y por aquí ¿Qué tenemos? El sunflower Los potassium Y más trampas de serpiente Vale Ok 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 Maravilloso Pues nada Vamos a buscar el Ya no sé ni lo que iba a buscar Ah los cubos de agua Los cubos de agua Vale Hay algo que no Eh había Que no he probado Vale Y tenía ganas de probar Sincera Oye Me está Tocando Lo que viene siendo Toda la moral Eh El tema este De que no pueda salir Con el tabulador Del Vale Hay una cosa Que no he probado Y tenía ganas De probar Que era Saber Si comen Los fardos De no Así directamente Entonces Voy a colocar aquí Tres fardos de no Vale Y colocaré abajo Otros tres De hecho Voy a ponerlos ya Así es algo que ya tengo hecho Y el comedero Vale Colocaré aquí Tres fardos de no Y colocaré El Ahí Y colocaremos El Dog Throw Este Bueno El dog Throw El comedero Vale Lo pondremos Aquí mismo Vale Y aquí dentro Meteremos Bueno Esto luego lo partiremos Un par de cubitos de agua Eh Vale Le tengo que traer ahí también A los animales También tengo Vale 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 Y aquí meteremos Otro par de cubitos de agua Una vez que se terminen De hacer los fardos de no Que por cierto Vienen 29 39 Así que serían Unos 19 Para cada uno Así que en cuanto tenga 19 Los dejo aquí Y ya voy liberando A los A los cerdetes Ya voy soltando por aquí A los cerditos Ahí Y ya que vayan haciendo aquí Sus cositas Luego haremos el El cubo para los cerdos Y para las vacas Vale El cubo lo que no vale Es para las ovejas Bueno Ya lo habréis visto En el En el vídeo de vac Que para las ovejas Es una mala idea Al tema de usar el cubo Mejor unas tijeras Vale Si no queréis matarlas Matarlalas Lalalas Lalalas Bueno Vamos a ver Y ahora por aquí Uy Casi me caigo Por aquí Quiero preparar El tema que os dije De las torretas Pero eso lo quiero preparar Ahí de una manera Un tanto Un tanto especial Y para ello Vamos a tener que hacer Alguna Alguna cosita Tendremos que mirar Ahí donde tenemos Columna Tenemos columna Ahí Ahí tenemos columna Vale Ok Muy bien Y por este lado Tenemos Uy que me caigo Al final me caigo Veréis Al final me caigo Y de verdad Tenemos columna Ahí Justo enfrente Vale Pues maravilloso ¡Vaqui! ¿Qué pasa colega? Vale Ya tenemos estos Fardos Más o menos listos Así que vamos a coger Un, dos, tres, cuatro, cinco Chase Vamos a dejar aquí Estos Y el resto para abajo Y ahora vamos a Coger a los cerditos Madre mía Este cacharro va como el culo Cerdito Cerdito Y cerdito Vale Cerramos la puerta Que no queremos que se nos escapen Y Vamos a spawnear A nuestros queridos cerditos Primero El macho Ahí está Bueno la hembra Perdón Y Otro machito Otra hembra No son dos hembras Y un macho Si no recuerdo mal Bueno Pues nada Les voy a dejar estos cerdos Vale Estos Esos fardos Para ver si quieren comer O no quieren comer Y luego aquí ya les dejo esto A ver Así ¿Qué pasa? Bueno Ya se verá Ya se verá lo que pasa Lo que sí Espera Vamos a coger Ya a nuestra A nuestro toro Y nuestra vaquita Y nos los llevamos Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Vale Ya estamos aquí Perdo de aquí Eso ahí Eso ahí Y vamos a spawnear Esta Madre mía Es que son grandísimos Son enormes tío Vale Ok Eh Quietos Quietos ahí Madre mía El toro O sea Espera Espera un segundo No sale No sale por aquí Ah es que ya no está metido Ya no está incrustado ahí Yo esto que Yo creo que esto Tienen que salirse por aquí Eh Mira 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 la cabeza del toro Madre mía Madre mía Bueno Pues nada Ya tenemos nuestra vaca Tenemos nuestro toro Que por cierto Vaya pedazo De bicharracos Eh Vaya pedazo De bicharracos Se le queda esto chiquitillo Eh Pude meter ahí abajo Los Los cerdos Y aquí arriba Y aquí arriba los toros O sea el toro y la vaca Pero bueno A ver Al final El caso sería lo mismo Esto se le hubiese quedado también Pequeño A esta A estos elementos Así que nada Bueno Yo ya te digo Diecinueve Y dieciocho abajo Vale Así que luego iremos comprobando Si comen o no comen O O que pasa Bueno pues nada Por eso Por esa parte Todo listo Ahora quiero hacer el tema De las torretas Eh Y luego ahí Ya no sé Ni lo que haré Ya Tengo muchas ideas También para un montón de cosas Pero bueno Bueno El tema Vamos a romper este Bloque de aquí El pincho Y la barandilla Y continuaremos La columna Para arriba Ya que necesitamos Un soporte Vale Eso roto Eso es Y ahora tenemos por aquí Las columnillas Estaría genial Que se colocara desde aquí Eh Ahí está Y hacemos lo mismo Del otro lado Vale No coincide ninguna columna Ahí en el mismo sitio Así que La haremos Donde me salga a mí De Del Del cimborrio Como se le dice aquí Y nada Lo vamos a hacer por aquí Bueno Ya es de día Pero yo sigo Todo cagado Porque claro Hemos puesto Que sigan corriendo de día O sea que La diferencia Entre que sea de día Y que sea de noche Es que Los vemos un poquito mejor Tampoco Tampoco es tanta Bueno aquí vamos a ponerle Ahí estamos Tres alturas Tres Con tres Creo que nos van a llegar Pero esto lo tenemos Que mejorar Esto lo tenemos Que mejorar Incluso Si se pudiese Si se pudiese Intentaríamos mejorarlo A cero Mirad lo que os digo Esto hay que Hay que mejorarlo Y bastante Vamos a para el otro lado Uy el toro y la vaca Uy el toro y la vaca Al final la van a liar De alguna manera No se como Pero la van a liar De alguna manera Bueno tenemos los pinchos Un poco Lo que vienen siendo hechos Un poco La mierda Uno Dos Ahí está Ahí está Luego con el poquito acero Que podamos sacar de ahí Porque no tenemos Para sacar mucho acero Haremos El resto Lo mejoraremos a acero Vale Cierto Tenemos aquí una valla Si Otra cosa Creo que voy a cambiar El puente este Creo que lo voy a cambiar Porque es que es lentísimo Creo que voy a poner El puente del juego aquí Y luego ese puente Ya miraré No se si lo puedo recuperar Lo dejaré a un toque Y miraré Eso de que me esté dando Materiales No me da muy buena espina No me da muy buena espina De que se pueda recuperar Vamos a probarlo Aunque espérate Porque esto Espérate Porque pedía un montón De madera Si no recuerdo mal El puente del mod Del juego digo Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Si eso ya después Le echamos un vistazo Y ese puente Lo pondremos aquí Para unir esto Con eso Bueno Ahora viene La parte tediosa La parte en la que Nos podemos meter Lo que viene siendo La piñaza El piño de nuestra vida Caernos ahí Y morirnos Así que Cuando empecemos A hacer todo esto Dejaré las cosas aquí En un cofre Que es lo que suelo hacer Vale P*** Madre Bueno pues Más o menos Tenemos la idea Hecha Así que vamos a Coger Y directamente Vamos a buscar Nuestras Armas Nuestras torretas Y vamos a montarlas Directamente allí No sé cómo ocupan Ni demás Ni si me va a llegar La plataforma Si no Pensé que iba a quedar mejor Pensé que iba a quedar Más chula La verdad Pero bueno Me vale Me vale ¿Dónde está el carro? Ah Aquí Y voy a donde Metí el carro Ay El del atornillador Que si no No puedo Coño A ver Esto mismo Para aquí Vamos para allá Me duele una rodilla Barbaridades y horrores Bueno chicos y chicas Pues ya tenemos Nuestras defensas Montadas Ya tenemos nuestra Torreta Nuestras torretas Montadas Vale Desde aquí podemos Proteger esta zona de aquí Proteger esta zona de aquí Proteger esta zona de aquí Vale Al señor Baki También le podemos proteger Uy Esto voy a tener que reforzarlo Porque si no me voy a pegar La leche padre O sea me estoy viendo ya En medio de la horda Ahí en el suelo Y luego con este lado Pues lo mismo Podemos proteger esta zona de aquí Los que vengan por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vale Aunque Bueno a ver Tampoco no la usaré mucho Vale La tendré ahí Por si acaso me veo un apuro O algo Pero vamos No creo que la use mucho Porque está muy chetada Bueno así que nada Nuestros cerditos en su sitio Que de aquí no comen Pero de aquí Si que comen Y vaya como comen La madre que los parió Joder Macho Confirmado Comen de aquí Joder La madre que los parió Y beber Nada De momento nada Y la vaquita Que por cierto Vamos a hacernos ya El caldero No sé como Coño se llamaba No sé como se llamaba La verdad Eh Bucket good Bucket good Necesitamos hierro forjado Que lo tenemos aquí Lo dejamos aquí De hecho vamos a coger Todo lo que tenemos aquí Ahí está Y vamos a hacer el Bucket good Ahí está Hacemos uno De hecho Es muy caro Vamos a hacer Dos Vamos a hacer dos Así tenemos uno ahí abajo Y otro aquí arriba ¿Vale? Y no tenemos que andar Peleando Para tener uno O tener el otro Bueno Piedra destruida ¿Y esto qué? Esto lo podemos despedazar ¿No? Mira 297 piedras Ni tan mal Bueno Vamos a echar un vistazo También Lo que cuesta hacer La La puerta Que no me acuerdo Tampoco Ni como Ni como se llama Son tantos nombres ya Son tantos nombres ya Que ya ni me acuerdo Seguro que cuando la vea Diré yo Me cago en la puta Mira Claro Se llama así Se llama así Pero ahora mismo Ni me acuerdo Metal reinforcing wood round bridge ¿Os ha quedado claro? ¿No? Bueno esto necesita 2000 de madera Que tenemos 100 de hierro forjado Que tenemos 20 resortes Que tenemos Y 30 mechanical parts Que tenemos Así que Directamente Nos vamos a craftear La puertecita Porque es que ahora mismo Necesito un poquito de rapidez A la hora de entrar en casa ¿Vale? Necesito un puente Que sea un poquito Rápido Porque si no Madre mía Me pilla el toro Jeje El toro Ehm Vale Vamos a pillar por aquí Esto Y por aquí Esto Ok Y nos venimos aquí Tenía hecho una coraza de hierro Por cierto Creo que si me la pongo Ah mira Si me la pongo Me queda Va pues de maravilla Pues ya está Ehm Es que con el traje radioactivo Al ponértela Te quitaba el traje Buah 15 minutazos Para ponerla La puertecica Así que Nada Ehm Vamos a dejar Eso sí Las mechanical parts abajo Vamos a dejar el material Que tenemos encima Aquí ¿Vale? Vamos a guardarlo todo Y nos vemos En un ratillo De nada Bueno Vamos a sacar Un poquito De mierda Aquí A ver Joder macho El puto cubo Tú No deja ni ver A ver Quieto 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 Puñetera calavera Venga Ven pa'ca Ven pa'ca Ahí está Sacando mierda Aquí de los cerdos Como los pros Joder macho Se podían estar Un poquito más quietos No Al final voy a tener Que hacerles un recinto Más Más pequeño Pero no por No por otra cosa Sino porque no se muevan Tanto Que locura Quitarle la mierda A esta gente Vale Bueno Aquí tenemos Vale Ya Nos van dando Truños Los cuales Vamos a meter Aquí Actualmente Donde está Cinco truñicos Vale Y vamos a dejar aquí El cubito Ahí estamos Y nos vamos Tenemos un cerdo ahí Que se cree Eminem Vale Y a que ahora venimos Para aquí Que estos Supongo que también Eh Quieto Quieto toro Estos también han comido Y esto no lo han comido Así que Está claro que Eleno tiene que ir aquí Vale Bien Y ahora si Lo más quizás Importante Es La vaca Que nos de leche Vale Ahí está Un poquito de leche No se cuanta le puedo sacar Supongo que Eh Cuanto más Bueno Supongo no Cuanto más aumente El nivel de Husbandry Vale Más cantidad de De leche Nos va a dar Esta leche Nos va a venir genial Para hacernos unos heladetes Y unas cositas Eh Oh que maravilla Oh que maravilla Vale Podemos estar aquí Un buen rato Por lo que veo Voy a parar ya Vale Por si acaso Yo que sé Ya tenemos once Y a ver el toro El toro nos dará mierda Pero le cuesta más Le cuesta más Soltar la mierda Al toro Señor toro Le dame un trullo Uno Al toro le cuesta Un poquito más Eh Soltar lo suyo Tres Vale Y básicamente Es así No tiene más historia El toro Y la vaca Se lleva mejor Que Se lleva mejor Que estos cabroncetes Eh ¿Po dónde va? La vaquita La vaquita loca Y el toro aquí Ay Dios mío Vale Ya se nos ha muerto Definitivamente Pero se nos han generado Gallinas Yo no voy a meter Más gallinas aquí Porque si se van a generar Solas Yo no meto más Lo que sí que voy a meter Son conejos Como veréis Que a lo mejor No me creéis Si pensáis Que yo he metido Ahí gallinas Mis gallinas están aquí Y no las voy a meter allí ¿Para qué? ¿Para qué? Si es una tontería Si están generándose ellos Ahí solos Vamos a meter Estos conejitos Que tenemos aquí Y no les voy a dar de comer Ahí se van a quedar Los tres conejos Y a tomar por saco Así que Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es prepararnos Un heladete Que nunca nos hemos preparado Ningún heladete Ninguna cosita de estas Supongo que tendré que Que usar alguna cosita más Que alguna de estas ¿Sabes? El este Que es el blender Creo Bueno No sé cómo se llama Vamos a hacernos Bueno Vamos a pillar primero Lo que tengamos Vale Tenemos esto Tenemos esto 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 Aunque espérate Vamos a dejar Ahí un par Epa Así Joder macho Les cuesta a veces Cogerse las cosas Del inventario Snowberry También Vamos a dejar Ahí unas cuantas Moras Vamos a dejar Aquí unas pocas Eso es Y Dátiles Otros pocos Aquí Bueno Dátiles realmente Tengo la planta afuera Así que eso me es igual Y las cerezas Las voy a coger todas También porque tenemos Planta afuera Entonces es una Tontería Y ya con esto Voy a mirar a ver Que me deja hacerme Vamos a ver No me deja hacer Nada Manzana No tenemos Banana Necesitamos Otra banana más Necesitamos Azúcar y papel Madre mía Mi vida Como se pone esto Como se pone esto Lo que si tenemos es Cherry Y Vale Nos faltarían Tarros vacíos Vamos a hacernos un Un zumito De esos De cherry Este Uno de estos Y uno de estos A ver que A ver que nos dan Me gustaría hacerme un Bueno Ya podemos hacernos Queso ¿No? ¿Qué le falta? Sal Bueno Claro Ahora todas las cositas Que nos Que nos faltan Son por Son cosas de Bueno Vamos a ir metiendo Los tarros de cristal Aquí Que de hecho Ya los estaba metiendo Aquí Para que A ver Esto que nos da 7 de salud 50 de estamina 20 de saciedad Y 20 de hidratación Más uno de wellness Frity 100% Y nos quita disentería Madre Mía Madre Mía Es que me lo voy a comer Ya Además estábamos Bajitos de De comida Bueno No nos dimos cuenta Y teníamos El wellness Y todo al máximo Así que Nos tenemos que Subir Ahora necesitamos Atletismo 80 Que me lo voy a comprar Porque tenemos Un montón de De puntos Así que Me lo voy a comprar Y nos vamos a subir Otro puntito más Así podremos subir El wellness Mínimo y máximo ¿Vale? Ok Pues nos estamos haciendo Otro cuchillo de caza La piedra la estoy dejando aquí Para ir metiéndola A las forjas Cemento Ahí estamos Y cemento Ahí estamos Vamos a meterle un poquito Más de madera A esto A ver hombre Juego de macho Cuando le da esto Por Por atrancar No veas Se pone esto Duro, 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 duro A ver Ahí está Mientras que nos vamos a ir Dar una vuelta Vamos a ir dejando Por aquí Esto funcionando Esto como está Vale Ya necesitamos Más hierro El acero Aquí Entonces Lo que vamos a hacer Es apagar esto Es una tontería Que esté encendido Vamos a dejar el acero Por aquí Ok Vale Pues nada Eso Nos estamos preparando Un nuevo cuchillo de caza Que voy a tener O sea Me libro de Baki Y voy a tener ahora Aquí a la Al toro y la vaca Tocándome las narices Día y noche O que Vamos a poner aquí Otra forja A funcionar Con brass Vale Vamos a ir metiéndole el brass Porque ahora mismo No tenemos nada Iba a hacerme ahora Vamos por aquí Un montón de cositas Para ir metiéndole Y mientras que estamos Aquí en casa Pues oye Son cositas Que vamos haciendo Vale Lo que iba a hacer Es coger ahora Unos muelles Y unos tal Para hacer Tanques de gas vacíos Vale Un par de ellos más Que A ver Gas Ahí está Esto nos da para Dos Y estos dos ¿De dónde se hacían? ¿Desde el inventario? No Ya no me acuerdo Ni dónde se hacían Aquí creo ¿No? A ver Creo que sí Ahí está Vamos a hacernos Estos dos tanquecillos Teníamos haciendo aquí Armor plate Para hacernos Ah Tenemos que hacer esto Sí 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 Vamos a coger Scrap plastic Vamos a hacer esto Porque además Tendría que explicaros Tendría que explicaros Tenía más cosas que deciros Tenía una cosa importante Que deciros Y ahora mismo No me acuerdo Tenía que explicaros Cómo funciona esto Y Y tenía algo que deciros Pero ahora mismo No lo recuerdo Así que me tenéis que perdonar Coño ¿Qué era? Sí que era algo importante Que tenía que decir Pero ahora mismo Ahora mismo No me acuerdo Bueno Pues nada Si no me acuerdo ¿Qué le vamos a hacer? Si no me acuerdo No me acuerdo No puedo Acordarme de todo Me cago en la leche Pero era algo importante Os lo juro Que era algo importante Vale Pues ya tenemos aquí La La máquina de comida La máquina de envasado Vale Y os voy a explicar Una cosa sobre ella Vamos a ponerla Aquí Por ejemplo ¿Vale? No ha quedado muy bien Pero Vamos a ponerla ahí No tiene slots De salida ¿Por qué? Pues muy sencillo Chicos En la realidad Vale Si vosotros Os ponéis a hacer Una Una lata de comida Por decirlo así Lo hacéis Es un proceso manual ¿Vale? El enlatado Por decirlo así Es un proceso manual Entonces Supuestamente Tenéis que estar aquí Esperando Para poder Recoger Lo que Lo que dé ¿Vale? No sé si me expliqué A lo mejor No me expliqué bien Pero básicamente El desarrollador De la máquina ¿Vale? Que además Es español El que ha hecho la máquina Es español Básicamente Lo que nos quiere decir Es eso Que Al ser un proceso manual Algo que tú tienes que hacer Tienes que prensar Cerrar la botella La lata Y demás Pues lo que quiso Es más o menos Simular Ese proceso Para que Tuviésemos que estar pendientes Digamos De la máquina A la hora de hacer el proceso ¿Vale? Es una cosa que Oye No está mal Que estaría bien Que tuviese Un hueco De salida Para poder Despreocuparnos Pues sí Estaría bien Para poder Despreocuparnos Un poco Pero bueno Más realismo Desde luego Pues lo tiene así ¿No? Las cosas Como son Bueno Bueno Nada Ahora sí que ya Tenemos creo que Todo preparado Supongo que ya estará Por ahí El Vamos a dejar Los plásticos aquí Supongo que ya estará La puerta del garaje Y Y ya estará El cuchillo Bueno El cuchillo a lo mejor Todavía no Pero la puerta del garaje Creo que sí ¿No? Bueno sí Tenemos las dos cositas El cuchillo no hemos mejorado mucho Pero bueno Lo suficiente Así que nada Vamos para arriba Vamos con la llave inglesa A ver si por un casual Si por un casual Que no creo No creo Ya os lo digo Ya os lo digo ahora Que me extraña mucho Podemos recoger la puerta ¿Vale? Si podemos recoger la puerta Pues estaría Por cierto Otra cosa es Saber Si esta nos llega allí Nos llega Sí Bueno Parece que Tiene pinta de que sí Tenemos hasta el día El juicio aquí De 10 en 10 Pues nada Yo le voy a dar Aunque le puedo Dar unos golpecillos Con el hacha ¿Eh? Sí Que le quito así un poquito más Y dejarlo ahí Aunque tiene Toda la pinta De que vamos a perderlo ¿Eh? Ahí está Y ahora le damos Con esto Pues sí Tenía toda la pinta Y así ha sido Bueno Pues nada Chicos Nos hacemos otro Para el otro lado No pasa ni media Lo que no sé Es ahora aquí Para colocar esto Yo creo que vamos a tener Que echarnos para acá A ver No pegarnos la leche Que nos la pegamos Facilísimamente Y a ver si ahora Desde aquí Eso es Lo que pasa es que Esta es más pequeña Oh Joder Pues esto nos va a quedar mal ya Cago en la puta Bueno Pues nada Así queda ¿Vale? Pero Joder También le llega También le llega El tema de la velocidad Pero bueno Vale Es un poquito más rápida No sé qué deciros Chicos No sé qué deciros No sé Qué deciros No sé si volveré A colocar la otra Y quitaré esta No sé si esta Se puede quitar No tampoco Me cago en todo Lo cagable Bueno De momento Queda así Pero yo creo que Yo creo que vamos a poner la otra Queda mucho más guapa Y al final La bajada No La bajada es mucho más rápida Pero la subida Que quizás es Una de las partes Que más me interesa Es bastante lenta Bueno Lo veremos Por cierto ¿Dónde está mi moto? Hemos perdido la moto Ya Otra vez Otra moto En serio Venga Hombre Estás de coña Pero que no puedo hacer Un puto capítulo Normal Por Dios Pues nada macho A montar otra Moto A buscar otra La gasolina Todas Los repair kits A buscar otra cesta Joder Tío Cago en la leche Pues nada Toma por saco Nos hemos quedado sin moto ¿Qué os parece chicos? ¿Os gusta? A mí también Bueno Vamos a parar por aquí Vamos a meterle A estos Bueno Le he dado lo que no tenía que darle Ahí A ver amigo Mente para acá Anda No quiero que me pilles después Por sorpresa Ahí hombre Ahí Es que no lo apunto Venga Ala Otro para tomar por No sé si se puede ¿Se pueden desmontar estas Estas cestas Y te da la cesta? Ah pues mira Si Eso no lo sabía Pues mira Otra cosita que sé más Y encima nos dan una cesta Buenísima Bueno que no sirve de nada No Realmente Porque es igual la cesta que le metas Que al final te cogen las mismas cosas Algo que tampoco llego a comprender Bueno gente Pues nos estamos dirigiendo Hacia la zona del desierto ¿Vale? Echaremos por aquí Daremos unas vueltecitas A ver si encontramos Tigres Leones Panteras y demás También iremos hasta la zona de la nieve Que está por aquí adelante Intentando Localizar Nuevos animales Pero eso Lo tendremos que ver En el próximo capítulo ¿Vale? Ya que hoy entre la moto En la construcción Unas cosas y otras Se me hizo el capítulo Muy largo Y Necesito grabar Otro capítulo más ¿Vale? Para tener Preparados todos los vídeos Del fin de semana Así que nada chicos Un poquito corto el vídeo A lo mejor Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí reflejado Con un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!